y en el minuto 25 llegará el gol que iba a sentenciar al encuentro para el Atlético de Madrid un golazo de Gaby Moya lo vamos a ver otra vez repetido un auténtico tanto de habilidad el del jugador es Vallisoletano llevándose a sus marcadores y por donde no había ángulo consíguese tanto ante la estirada del guardameta Vicky